Así lucen muchas terrazas en Lorca durante los fines de semana de agosto. Se queda prácticamente desierta. La gente se va a la playa, tiene otros planes y se nota bastante el cambio. Las escapadas de muchos lorquinos a la costa hacen que las calles de este municipio se vacíen. Porque la gente de Lorca los fines de semana o está en Águila, en la playa, o en el campo, en la piscina. Aquí en Lorca no queda nadie. Es normal que todos los queramos irnos a la playa y normalmente baja un poco el volumen. En consecuencia, muchos hosteleros tienen que adaptarse. Cerramos los sábados. Cerramos los domingos. Vamos a cerrar por el Día de la Virgen. Haciendo que este mes los beneficios se vean reducidos. Agosto, en Lorca, si pudiéramos cerrar el mes entero, ganaríamos dinero. Tienes que pagar todo lo mismo y la venta es la mitad. Hasta ahora, otro día, en invierno mismo, estaría todo lleno de gente. Los comercios locales también notan un ligero descenso en las ventas. Por lo menos la Semana de la Virgen y demás pega un bajón importante. Sin embargo, otros establecimientos sacan partido de esos cierres. Los que quedan se benefician de los otros que están cerrados. Como cierran muchísimos bares, la gente va a los únicos que están abiertos. Aunque la realidad es que la mayoría de los hosteleros lorquinos esperan con ansia la llegada de septiembre.